Buenos días, buenas tardes mi gente bella del canal El Barón Beta En este día les estaremos trayendo un video muy interesante Porque llegó el tiempo ya de nosotros comenzar a separar los machos de la hembra Para empotarlos en los envases que hacen crecer rápidamente tus betas Ya no son alevines, ya son betas Les voy a enseñar donde están todos Cómo lo vamos a hacer, el proceso lo vamos a desmachar Vamos a sacar los machos a un lado y vamos a sacar la hembra a un lado Así que ya ustedes saben mi gente Vamos allá Aquí están parte de los betas que estamos desmachando hoy en día Todos estos son machos Los sacamos de aquí, de este cajón, mira ya los limpiamos Aquí hay unos cuantos también Unos cuantos beticas Los vamos a estar retirando también Hay unos cuantos hembra También vamos a desmachar Lo que están aquí Aquí hay unos cuantos también Si lo pueden ver Es así la cámara lo pueda captar Lo vamos a sacar todo Hay macho y hembra aquí Vamos a sacar los machos a un lado Y vamos a sacar la hembra a un lado Bien lo pueden ver Vamos a sacar todos los machos en un lado Y todas las hembra en otro lado Este bet está precioso Este bet está un albino azul con rojo Pero está bello Wow, qué bello Es de ese betito Así que ya ustedes saben, mira Hay mucho En verde Bien Así que vamos a estar desmachándolo hoy en día Vamos a estar retirando los machos de ahí Y la hembra la vamos a poner a un lado Los machos los vamos a enterrar Tenemos los embastes listos Los vamos a poner en estos embastes Aquí también Hay machos Aquí Pueden observar Hay muchos también Muchos betas En la grande de R1 Pero hay muchos Lo que pasa es que están ahí Metidos debajo de la lina Aquí también En este Hay unos cuantos machos Los vamos a estar sacando Mira En observar Y Nada Estaremos desmachando Todo esto Betas Mira ahí han de subir Todos Están ahí Ya ustedes saben El sol no nos deja enfocarlo bien Así que vamos allá Déjame Seguir con el colador Ya tenemos el agua preparada Aquí con su hoja de albentra Para enterrarlo Vamos a limpiar toda esa área ahí Y ahí vamos a colocar Todos los betas Que vamos a sacar Aquí también Este Aquí también hay unos cuantos betas Unos cuantos machos Unos cuantas hembras también Lo vamos a desmachar Vamos a sacarlo macho A un lado Ya tú sabes Así que vamos allá Estamos listos Mira aquí Están Todos los betas Que estaban En este cajón Ya ustedes saben Así que ya ustedes saben Miren todos los betas aquí Lo que tenía aquí Miren aquí Lo que tenía aquí Seguimos Aquí están todas las hembras Que estaban aquí Miren aquí La que estaban aquí De este lado Y la que estaban aquí Ya se la mostré Están en la cubeta Así que ya saben Nos queda el Naval Los envases Que los tenemos aquí Pero aquí preparados Ya Lo vamos a enjuagar A comenzar el procedimiento De envasar Y de separar Así que vamos allá Mírala aquí Y ahora sí Mírala como se ven Estas son las más pequeñas Que hemos dejado ahí Todavía Que no hemos definido Si son machos Si son hembra La hemos dejado aquí Ahora Nuevamente Les voy a mostrar Porque no tenía el flap vendido Aquí Están las hembras Mírala ahí Que preciosura De betas Están bella 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 Vamos a mover Mírala ahí Hay una Una betas Super Rey La tenemos ahí Así que ya ustedes saben Mi gente bella Míralo ahí Ese fue el trabajo Que estuvimos realizando Ayer Así que ya ustedes saben Mi gente Si les gustó el video Suscríbanse A nuestro canal Apóyenos Activen la canita De La campanita De notificación Para nosotros Seguir creciendo Compartan nuestros videos Para ser más grande En Youtube cada día Mira como están Ya Nuestros betas Si ven el agua Así un poquito Tú ya fue que le eché Hígado de pollo Mira Pero ellos están activos Están grandes Están bellos Están ya ustedes saben Mi gente Estamos haciendo Excelente trabajo Así que Si les gustó el video Compártanlo Suscríbanse A nuestro canal Y denle like Ya el final Estos son los que puse aquí Los más grandecitos Los puse aquí a cuadrar Mira aquí Pueden ver Cómo están En salud Mira la apertura Que tienen en sus betas Así que ya te pueden observar Mi gente El trabajo que estamos haciendo Aquí en nuestro criadero Mira cómo están En la apertura De sus betas Están en salud Están muy bien Mira Así que ya ustedes saben Hay algunos que no abren Ustedes saben Porque los sacamos del cajón Recientemente Pero ellos abren De aquí A uno O dos días Pero ya Pueden ver Hay algunos que ya están Medio Queriendo pelear Ya tú sabes Si les gustó el video Mi gente Compártanlo Suscríbanse A nuestro canal Apóyenos Activen la campanita De notificación Para crecer más Y más cada día En las redes sociales Contamos con ustedes Dios les bendiga a todos